Música 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 a los pollitos, al barato de micro, a los pala en un ratito, que una boyo rebuena comiendo solo a pollitos Ay, 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 el sol que suyo es el país, ay, 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 el sol que suyo es el país Ay, 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 el sol que suyo es el país, ay, 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 el sol que suyo es el país ¡No! 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 ¡No!